Tienen todos los juegos de brochas, pueden hacer los juegos con las bolsas, pueden hacer las bolsas con su logo y tienen de diferentes tipos de brocha, de material sintético, de material natural pueden hacer este tipo de cases, como un poquito más elegantes tienen de madera, mangos de madera, mango de madera, mangos metálicos pueden hacerlo con su logo, con su marca, como ustedes quieran obviamente va a depender y vean, también venden al menudeo todo esto son pedidos por el Amazon chino vean estos, están bien bonitos, estos aplicadores algo así, pero con la brocha más larga, dependiendo de la aplicación o dependiendo del cosmético está padrísimo y también hacen un poquito de los limpiadores, de los cepillitos limpiadores vean esto, dice que esto es lo nuevo, esto es de bambú depende del material de precio y precio aquí con la bolsita, se puede armar el juego y ponerlo en la bolsita se ve bastante lindo y es algo muy práctico si no quieren hacerlo con una bolsa, así como que súper especial pero esta es una orden que tienen aquí para un cliente de Malasia, dice ella y pues bueno, para el logo se necesitan mil y tantas de piezas 47 por el juego pues no se me hace mal, está más o menos vean esto o sea mil piezas, mil juegos o mil piezas por tamaño, por modelo, por juego para hacer el logo, mínimo mil piezas, dice ella obviamente entre más cantidad, menor precio pero créanme que con estas fábricas yo creo que se puede negociar un precio porque venden a Surasia y en Surasia los mercados son muy muy baratos vean todo esto, está súper loco para poner todas sus brochas está padrísima chequen esto, amigos, amigas vean, o sea, esto se siente súper súper suave está increíble a mí me encanta y todo esto es vean, wow el feeling que tiene esto está increíble y todo esto es 100% de lana aquí nos está explicando ella que básicamente o sea, sí, esto se siente muy suavecito pero que es sintético y que a ver, la diferencia entre sintético y lo de lana es que lo de lana va a retener o sea, lo de 100% lana va a retener más el cosmético en la brocha y lo de sintético al momento de hacer la aplicación aunque se sienta tan suavecito no va a retener el cosmético no va a retener los polvos en la brocha y va a, digamos, a espolvorear que van a perder polvos al momento de estar aplicando y los polvos en lo que es las brochas de lana 100% natural van a estar retenidos bastante bien y al momento de aplicar la aplicación va a ser más fácil vean esto que está increíble ya nos está explicando aquí que los precios se pueden comprar desde una pieza que no cambian pero todo viene ya en set armado y acá de este lado tienen las brochas que son que se pueden comprar por unidad para armar su propio set pues la fábrica realmente hace y vende todo desde un set pueden vender nos pueden vender a precios más convenientes y compran desde una caja mínimo y